Gracias al coro por ese número musical tan conmovedor. Mis queridos hermanos y hermanas, los amamos y estamos contentos de estar con ustedes. Son la esperanza de Israel y es por ello que mientras que espero que el Espíritu Santo les transmita el mensaje exacto que necesiten escuchar. Antes de casarme, fui profesora de terapia matrimonial por más de 25 años, los últimos 13 aquí, en Brigham Young. Fui terapeuta de miles de parejas y oí una historia trágica tras otra sobre familias divididas y relaciones arruinadas. Vi de primera mano lo que funciona en el matrimonio y lo que no. Aprendí lo que puede sanar a los matrimonios destrozados y lo que puede destruir a otros casi de la noche a la mañana. Así que hoy, ¿me permiten hablarles sobre lo que seguramente es uno de sus temas favoritos? ¿Amor y matrimonio? Quisiera compartir cuatro verdades que creo que no solo los salvarán de pesares innecesarios, sino que también los ayudarán a escoger un cónyuge recto y luego establecer un matrimonio feliz y una familia productiva. Esta noche espero que me vean como a su tía Wendy al hablarles desde el corazón, tal y como lo haría y lo he hecho con mi sobrino y mis sobrinas. De modo que aquí están las cuatro verdades de la tía Wendy sobre el amor y el matrimonio. La verdad número uno, las verdades sobre el amor y el matrimonio, las recibirán de nuestro Padre Celestial, quien decretó que el matrimonio fuese un componente irreemplazable de su plan de felicidad. El Espíritu es el verdadero mensajero de estas y de todas las verdades. Le asisto a que intenten comprenderlas. Por el contrario, Satanás y sus siervos son quienes originan y perpetúan todas las mentiras sobre el amor y el matrimonio. Él se regocija cada vez que persuade a una víctima a aceptar algo que profana o denigra el amor y el matrimonio. No obstante, la verdad es la verdad y las mentiras son mentiras. Y no importa la promoción o campaña de publicidad astuta, va a poder cambiar eso. Verdad número dos, la pureza personal es la clave del amor verdadero. Cuanto más puro sean sus pensamientos y sentimientos, sus palabras y acciones, tanto mayor será su capacidad de recibir y dar amor verdadero. Créanme si les digo que cada vez que oran de todo corazón al Padre Celestial y luego escuchan, cada vez que estudian las Escrituras buscando respuestas a las preguntas de su corazón, cada vez que evitan cualquier cosa que herirá su espíritu, como la pornografía, cada vez que adoran en el templo, cada vez que hayan los datos necesarios para las ordenanzas de algún antepasado, ustedes escogen aumentar su pureza personal. Su futuro cónyuge se lo agradecerá, pues en ese preciso momento se estarán preparando para la verdadera intimidad conyugal. Así que si son solteros y se preguntan cuál es la mejor forma de prepararse para el amor verdadero, la respuesta es hagan lo que sea necesario para mantener sus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones puros. Inviten al Espíritu a guiarlos, Él los ayudará. Y si están casados, mi consejo es exactamente el mismo. Conforme se esfuercen por llegar a ser más puros, tendrán el Espíritu Santo con ustedes cada vez más. Aumentará su capacidad de recibir revelación personal, lo que significa que tendrán una guía más clara para la vida. Se sentirán con más paz y gozo, menos soledad y más optimismo en cuanto al futuro. También tendrán mayor claridad mental al estudiar y trabajar. Y además de estas grandes recompensas, por esforzarse cada día de ser un poco más puros, aumentará su capacidad de experimentar la verdadera intimidad conyugal. Es por eso que la pornografía es tan devastadora. Al contrario de lo que todos sus promotores argumentan, la pornografía impedirá que experimenten la más maravillosa clase de intimidad. Ahora bien, la verdad número tres, podrá dejarlos atónitos, porque es lo opuesto a lo que el adversario y gran parte del mundo quisiera que creyesen sobre el amor y el matrimonio. La verdad número tres, como parte importante de la expresión de su amor, el Señor quiere que el esposo y la esposa participen de la maravilla y la dicha de la intimidad conyugal. La intimidad en el matrimonio es ordenada por Dios, ordenada y encomiada por Él, debido a que une más al esposo y a la esposa y los acerca más al Señor. La verdadera intimidad matrimonial conlleva el alma entera de cada cónyuge. Es la unión del cuerpo y el espíritu del esposo con el cuerpo y el espíritu de su esposa. Esa unión del alma representa lo unidos que están el esposo y la esposa en todos los aspectos de su vida. Trabajan juntos como compañeros, oran, juegan, luchan, crecen y disfrutan de la vida juntos. Se sacrifican el uno por el otro y se alientan a ser todo lo que han nacido para ser. Mis queridos hermanos y hermanas, la intimidad conyugal es sagrada. De hecho, el esposo y la esposa pueden acercarse más a Dios cuando se unen en la verdadera intimidad matrimonial. Entonces, ¿cómo pueden prepararse para tal intimidad? Tendrán que vivir con rectitud a fin de que el espíritu pueda ser su compañero y el de su cónyuge. Y esto conduce a la verdad número cuatro. Para que ocurra la verdadera intimidad conyugal, el Espíritu Santo tiene que ser partícipe. No es posible tener la clase de experiencias íntimas fuera del matrimonio como las que pueden tener dentro de él, ya que el espíritu no estará presente. El élder Parley P. Pratt enseñó que el Espíritu Santo tiene la capacidad de aumentar, ensanchar, expandir y purificar todas las pasiones y afectos naturales. Imagínense, puede purificar sus sentimientos. Por tanto, cualquier cosa que invite al espíritu a su vida, a la de su cónyuge y a su matrimonio, aumentará su capacidad de experimentar la intimidad conyugal. Es así de sencillo y de profundo. Por otro lado, cualquier cosa que ofenda al espíritu disminuirá su capacidad de ser uno con su esposo o esposa, cosas tales como la ira, la lujuria, el no perdonar, la contención, la inmoralidad y los pecados sin arrendimiento reducirán el intento de lograr intimidad conyugal a algo que no es más que una experiencia sexual. De modo, que mientras que el sexo mundano se halla bajo la influencia del mundo y del adversario e implica pasiones carnales, sensuales diabólicas, la intimidad conyugal ordenada por Dios se halla bajo la influencia del espíritu e implica pasiones enriquecidas y purificadas por él. La verdad es que cuanto más puro sean, más maravillosa será su intimidad conyugal. Y con el sexo mundano, todo vale. En la intimidad matrimonial se mantiene el minucioso cuidado de evitar cualquier cosa, desde música, películas, palabras que ofenda al espíritu, a su propio espíritu o al de su cónyuge. Mientras el sexo mundano es lujurioso y mata al amor, la intimidad conyugal genera más amor. El sexo mundano denigra al hombre y a la mujer y a sus cuerpos, mientras que la intimidad honra al hombre y a la mujer y celebra el cuerpo como uno de los grandes galardones de la vida terrenal. En el sexo mundano, las personas se sienten usadas, abusadas y más solas. En la intimidad conyugal, los cónyuges se sienten más unidos y amados, más cuidados y comprendidos. El sexo mundano destruye y con el tiempo arruina las relaciones. La intimidad conyugal las fortaleza y fortaleza el matrimonio, sostiene, sana y santifica la vida de los cónyuges y su matrimonio. Se ha comparado al sexo mundano con el pitido de una flauta y a la intimidad conyugal con la magnificencia de una orquesta completa. El sexo mundano llega a ser una obsesión total ya que jamás cumple sus promesas. La intimidad conyugal ordenada por Dios es gloriosa y continuará eternamente en el caso del esposo y la esposa que guarden sus convenios. En resumen, la intimidad conyugal aprobada por el Espíritu es bendecida por el Señor y es santificadora. Ahora bien, establecer un matrimonio firme y feliz no es sencillo. Soy testigo de ello. No obstante, les brindará tanta felicidad. En nuestro décimo aniversario me pregunté qué podría regalarle a mi esposo que representara la alegría que me ha brindado en nuestro matrimonio. ¿Saben qué le regalé? Un columpio. Mis queridos hermanos y hermanas a quienes amamos, si llevan a la práctica esas cuatro verdades, estoy segura de que pueden establecer un matrimonio feliz que los sostendrá y consolará para siempre. Un matrimonio que les permitirá ser más de lo que podrían ser por cuenta propia. Testifico que el matrimonio es uno de los grandes privilegios que Dios da a sus hijos, que puede ser la fuente de un gozo incomparable y que la pureza personal es la clave de dicha felicidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.